En julio ya se estarán aplicando como bien lo hemos dicho durante todo el mes las sanciones correspondientes al mal uso del estacionamiento como puede ser exceder el tiempo de 4 horas, exceder el tiempo de 6 horas por no registrar el vehículo, por exceder el término de 2 horas por ocupar espacios de estacionamiento sin placa y por exceder el espacio físico o invasión o más zonas de estacionamiento rotativo Es importante decir que ya a partir de estos días hemos implementado el programa que tenemos un 35% de espacio disponible de estacionamiento para las y los usuarios